¡Suscríbete al canal! 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 Wow ¿Qué? Ah No, aléjate Aléjate No, ah, auxilio Auxilio No ¿Dónde caí? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese individuo? Muere, muere Muere, muere ¿Qué? ¿No se muere? No, déjate Auxilio Bien, ¿hacia dónde tienen que ir? Así que hacia allá Ahora, ¿hacia dónde? Hacia allá Bien, rápido Estos individuos tratan de asesinarme Hola, amigo Hola ¿Podrías ayudarme? No entiendo qué ocurre aquí ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué? No ¿Para dónde se fue la...? No No veo para dónde Quítate, quítate, quítate Dame mi ojo Dame mis ojos Yo los hice Son míos Yo voy a traer un amiguito Para que te ayude No, aléjense Aléjense Ayuda Sí, ya, sí, ya Está poniendo complicado Miren un lugar de un spammer Ahí está el cofre Vamos a ver No hay nada Nada más está el cofre No, otra vez no Por Dios Dice No eres más que una basura inmunda Ten un regalo Con mucho cariño No tardes Estás más cerca de lo que piensas Cuídate, te quiero matar ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese individuo? Está enfermo Oigan ¿Por qué? ¿Eso forma una Y? No me había percatado que eso forma una Y Por los libros A ver Vamos a dejar Algunas cosas Y vamos a dejar No, las flechas No Vamos a dejar esto Y a ver Ahora sí Ya me ¿Dónde se fue? ¿Qué? ¿Hacia abajo? ¿Qué? Si tengo que ir hacia abajo Bueno pues Si no hay de otra Pero Yo voy a iluminar aquí Porque Puede ocurrir algo raro Por aquí Vamos a ver Con cuidado Con cuidado Despacio Despacio Vamos a ver Si dice que Si Hacia abajo Pero yo no veo Oh Esto puede ser peligroso Vamos a ver Vamos a poner esto aquí Vamos a ver Esto acá Acabo de percatar Que si Quiero volver a salir No voy a poder salir Entonces Esto poner un Camino Ahora sí Ahora sí vamos Bien Vamos a ver Si pico ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me asustó ese Insecto Bicho No sé Cualquiera Yo no veo Necesito tener iluminado Porque Luego aparecen cosas raras Creo que Hacia aquí Esta dirección Así No A ver Así Así Si bajo más Creo que No estoy yendo por buen camino Yo no veo que Llega a algún lugar Oh sí Dice que Hacia allá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a bajar A bajar A bajar Espero Descubrir algo Que me resuelva Porque Estas cosas Están pasando Pero esto Ya es muy Abajo ¿Qué? Ahora dice Que hacia allá Voy a empezar A Escavar Sin sentido Ya me estoy Desesperando Creo que Esto es una Trampa No llego A ningún lugar Aquí no hay nada Oigan ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es este lugar? ¿Dónde llegué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Escuché ruidos Es un laberinto Tengo miedo Ah No ¿Qué voy a hacer aquí? Ah Yo tengo que regresar ¿Qué? ¿Por dónde cheque? ¿Ya me perdí? No lo puedo creer Ah Ah Adiós.